En estas fechas, los estafadores hacen de todo por hacer su agosto en diciembre. Una de las modalidades más usadas en la actualidad es la del jugoso premio que se ha ganado y que le hacen saber a través de un mensaje de texto. Efectivamente, en estos tiempos de fin de año se incrementa este tipo de accionar de la delincuencia, tratando de sorprender y estafar a personas que caen en ese juego. En el mensaje, le dicen que para poder obtenerlo, tiene que comunicarse a algunos números. El mismo equipo de Cultural Noticias llamó a uno de estos números que figura en el mensaje de texto y terminaron respondiendo. Me llegó un mensaje de texto en donde me dice que me ganó un premio de 20 mil soles. ¿De qué departamento, provincia o distrito del Perú se está comunicando, por favor? Desde el distrito de Chicama, en la provincia de Azcope. ¿Departamento de Trujillo, no? Sí, La Libertad. La Libertad, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, efectivamente, no es nada. Puedo verificar que su línea móvil cuenta con un enenario gran y fabuloso sorteo de 20 mil dólares más una hermosa camineta Hilux 4x4, 0 kilómetros, donada por la corporación Toyotas del Perú. ¿Muy bien? Ajá, o sea, los dos premios. Claro, efectivamente. Bueno, los mensajes de texto le envíe a la producción de Canal 9 de la TV de Caballero, ¿no? Sí, sí, acá sale la TV. Dígame Caballero si usted es la persona titular de esta línea móvil porque estas ingenarias premiaciones solamente están aptas y beneficiadas para las personas titulares, ¿no? De las líneas más, ¿no? Para las personas usuarias, ¿muy bien? Sí, yo soy Jonathan Sandoval Pozo. Usted es la persona titular de la línea móvil, ¿no? Exacto. Por favor, ¿puede validar el número de su EMI, Caballero? 18, 90, 25, 30. 25, 30, ¿no? Exacto. Muy bien. Vamos a verificar en el sistema si es que realmente estamos comunicando con su persona, con la persona titular de la línea móvil. A ver, por favor. Para luego poder brindarle mayor información sobre cómo usted va a hacer el reclamo y el recojo de esta millonaria y fabulosa prevención para que usted pueda disfrutar de estos beneficios. Muy bien, estimado, por favor, espérenme diciendo mejor que la comunicación. Ya, gracias, yo espero. Recomendar al público que no caigan en esas estafas, ¿no? Porque en realidad es una estafa. Los delincuentes están al acecho de sorprenderlos, de repente aprovechando información que puedan tener, ¿no?, de su mismo entorno. Simulamos estar interesados en el premio y para ello les empezamos a brindar datos falsos. Caballero, nuevamente, por favor, brindeme fuerte y claro, ¿sí? ¿Hola? Nuevamente, fuerte y claro, por favor. Sí. ¿Qué cosa? El número suena, ¿sí? 18-85-95-30. 18-85-95-30. 18-85-no. 9-5-30, ajá. A ver, muy bien, correcto, por favor, no me corté la comunicación por nada del móvil, ¿sí? Bien. Efectivamente, lógico, que tienen acceso a información, ¿no?, del entorno de cada persona, ¿no?, ya sea por las redes sociales o que hayan conseguido, pues, ¿no?, de alguna institución. Entonces, hay que estar al tanto, ¿no?, y tener, pues, este, algún método de comunicación con los familiares, porque a veces, este, lo sorprende como que está detenido en una dependencia policial cuando no es cierto. Luego de unos intentos y al darse cuenta que todo era falso, este delincuente, al otro lado del teléfono, sacó su verdadera personalidad. Muy bien, ¿no?, caballero, el señor en el cual usted me ha brindado, díganme, ¿qué persona es, por favor? Jonathan Agustín Sandoval Pozo. Eh, perteneciente al nombre suyo, ¿no? Exacto. Bueno, podemos verificar que usted, bueno, no es la persona en el cual nos está arrojando, ¿no?, en otro sistema, ¿no?, podemos verificar que es una persona de sexo femenino. Muy bien. ¿Está seguro? ¿Ha copiado bien mi N.I.? Que usted está tratando de sorprender, muy bien. ¿Está, ha copiado bien mi N.I.? A ver, 18-8-5-9-5-30, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, ¿sapó con... Deja de estar bloqueando y joder, ¿sí? ¿Estas llamadas vendrían desde los penales? Usualmente es así, usualmente, pero la delincuencia está en todos lados, así que hay que estar alerta nada más. El mayor de la Policía Nacional del Perú, Ronald Rodríguez, recomienda no exponerse en las redes sociales, ya que esto también es aprovechado por los vándalos. Todo lo que está en redes sociales es aprovechable para el delincuente, lo mínimo que puede explotar, y le permite la persona, ¿no?, a través de sus redes sociales, su Facebook, el delincuente lo va a usar. No se precipita al recibir un mensaje de texto en el que le ofrecen grandes premios o promociones, y menos de sus datos personales, si intentan llamarlos. Lo mejor que puede hacer es bloquear el número y, en caso, insistan, desde otros, comunicar a la policía. ¡Gracias!